Hoy, un 16 de agosto, conmemorando los 85 años de historia de nuestra querida Facultad de Ingeniería. Sin lugar a dudas, mirar retrospectivamente estos 85 años de vida no sólo implica recorrer el devenir histórico, sino también nos convoca al desafío de recorrer juntos nuevos caminos en un mundo cada vez más complejo, desafiante e incierto. Ya lo hemos dicho antes, conmemorar no significa únicamente celebrar, significa sobre todo hacer memoria, y es aquí la importancia que tienen los aniversarios y las conmemoraciones, ya que nos permite ejercitar nuestras memorias individuales y colectivas, no sólo para revisar críticamente nuestro pasado, sino para poder pensar en lo que vendrán. Cuando en marzo de 1939 se crea la Universidad Nacional de Cuyo, la Escuela Nacional de Ingenieros de San Juan, pasó a depender de ella, y el 16 de agosto de ese año, hace 85 años, se iniciaron formalmente los estudios en esta Escuela de Ingeniería, luego Facultad de Ingeniería. Nacieron los primeros institutos, departamentos y la diversidad de carreras de grado y posgrado que esta Facultad acreditan. Su crecimiento ha sido continuo, apostando por su excelencia académica, liderando investigaciones en sus campos de incumbencia, transfiriendo lo mejor a la comunidad, sin escaparle a los desafíos, construyendo conocimiento en el territorio, desarrollando nuevas tecnologías y afrontando cada crisis de la comunidad desde las diferentes perspectivas. Esta fortaleza adquirida en estos 85 años, nos permite proyectarnos hacia un futuro esperanzado, plenamente consciente que somos, nosotros mismos, la comunidad universitaria, los principales artífices y constructores de nuestro porvenir. Cada aniversario nos debe convocar a marchar unidos en nuestros planes actuales y futuros, a participar activamente en la formación integral de nuestros alumnos y graduados, a proyectar con mayor eficiencia nuestro trabajo e influencia en la comunidad, considerando que la educación sigue siendo la única salida posible para asegurar el futuro de nuestro país, encaminando a los jóvenes para conseguir una sociedad más instruida, más justa y más equitativa. Por todos los logros alcanzados en esta ocasión, que se celebra el 85 aniversario, quiero hacer llegar a todos los docentes, no docentes, alumnos y egresados el reconocimiento de la Universidad Nacional de San Juan, instando a sumarse a proyectos de crecimiento sostenido, cada uno desde el lugar que le toque, pero nunca dejando de lado el esfuerzo para superar deficiencias y enfrentar con optimismo las tareas actuales y futuras. Muchísimas gracias y un gran abrazo a todos los homenajeados de la oportunidad.